Música Estaba durmiendo, estaba durmiendo, fue por la madrugada, ya casi ya, a las dos y pico de la madrugada, ya fue que sucedió eso. Sí, una pila, unos cuantos, en este tiempo más todavía. Por la falta de materiales que hay, que no están reparando los edificios y esas cosas. Pensé que era que había habido una explosión, y cuando me asomo, siento la gritería, y cuando miro veo los pedazos del edificio cayéndose, porque tuvo dos colapsos. El primero, como que cayó un poco, y después el segundo, parece que fue como una cosa de aviso. Por eso que le dio tiempo a tantas personas a salir, con los niños, porque había muchos niños ahí. y le dio tiempo a salir. Música Yo me levanto y le digo a mi hermana, Lucy, me parece que el edificio de adelante se está derrumbando. Entonces, me dice, mi hija no va a entrar para acá. Y me habló del barcón, no va a hacer que sea una explosión de algo. No puede ser una explosión. Por supuesto, este es cuando salgo. Veo saliendo, la gente corriendo, hombres con cacasillos, con niños chiquitos y todo. Y, al fin de encerse, salgo un poquito de rato, llegaron los rostros. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.